El debate en torno a la educación para la ciudadanía en España Una cuestión más ideológica que curricular Un ensayo de A. Ernesto Gómez, Universidad de Málaga Carmen Rosa García, Universidad de Málaga Resumen, el escrito pretende ofrecer una documentada revisión del proceso Que han seguido en nuestro país las materias relacionadas con la educación para la ciudadanía Y los derechos humanos desde los momentos de su gestación Hasta el anuncio de su desaparición en el currículo escolar Para ello se ha contemplado una amplia panorámica Que manteniendo una secuencia temporal Permite analizar la intervención de los distintos actores En cada uno de los momentos que fueron produciéndose en el debate social Generado en torno a las materias Pretendemos reflejar como cada uno de esos momentos Se inscribía en el plan global diseñado para retrasar Frenar e impedir su implementación Hasta que el momento político permitiese su supresión Un plan que respondía a los intereses de los grupos ideológicos más conservadores de la sociedad española Introducción Contrariamente a lo que acontece en la mayoría de los países de nuestro entorno En España se ha desatado un extraño conflicto vinculado con una materia escolar Cuya inclusión en el círculo ha sido recomendada en numerosas ocasiones Por distintas directrices de la Unión Europea Las razones de este conflicto trascienden las meramente educativas Responden a una calculada estrategia política que Revestida de argumentos religiosos basados en postulados profundamente antidemocráticos Manifiestan el sectarismo y la falta de respeto de los sectores y grupos que los propugnan Como ha señalado Gregorio Cámara Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada El debate al que estamos asistiendo no es un verdadero debate Se trata de un radical embate que pretende descalificar esta formación Y suprimir esta asignatura Si se quiere Es en cualquier caso un debate completamente deformado por la cuestión previa Y más inclusiva de carácter ideológico político La adopción de una inamovible postura de incomprensión radical Por parte de determinados sectores sociales y fuerzas políticas Acerca de lo que supone una exigencia fundamental del sistema democrático Como es la necesaria formación de todos en los principios y valores compartidos Constitucionalmente consagrados Constitucionalmente consagrados con independencia de cuáles son las propias opciones legítimas Por supuesto que se adopten en los terrenos moral, religioso, ideológico o político El origen del conflicto La raíz del conflicto arranca en marzo de 2004 Con la llegada al gobierno de España del Partido Socialista Obrero Español Tal como había anunciado en su programa electoral Una de las primeras medidas de carácter educativo adoptadas Fue la suspensión del calendario de aplicación y desarrollo De la ley orgánica de calidad de la enseñanza, LOCE Que el anterior gobierno del Partido Popular, PP Había elaborado y que debía entrar en vigor a comienzos del curso escolar 2004-2005 Entre los argumentos aducidos para adoptar esta medida El principal era que la LOCE No había contado en su aprobación más que con el apoyo del PP Efectivamente, el Pleno del Congreso de los Diputados Aprobó la ley con los 182 votos del PP Y de conciliación canaria Y obtuvo 130 en contra Emitidos por los grupos de oposición Una cuestión trascendental en un estado como el español Caracterizado por una fuerte descentralización educativa Y que resulta muy difícil entender Puesto que numerosas comunidades autónomas Entre ellas Las de carácter más nacionalista Como Cataluña y Euskadi Y o con mayor población como Andalucía Se oponían a la ley Al estar gobernadas por otros partidos Bien de carácter nacionalista o estatal La LOCE Cuyos principales objetivos Se orientaban a reducir el fracaso escolar Y a elevar el nivel de conocimientos del alumnado Era la tercera reforma educativa Elaborada por el PP En esa legislatura Junto con la ley de universidades Y la ley de formación profesional Para el PSOE Incluía algunas propuestas inaceptables Como la instauración de una reválida Al terminar el bachillerato La introducción de itinerarios En la educación secundaria obligatoria O el tratamiento y peso académico Que se daba a la enseñanza en la religión Junto a estas propuestas Había otras muchas razones De carácter pedagógico Para oponerse a la ley Como las basadas en el hecho De que el currículo propuesto Presentaba un retroceso En la selección y estructura De los contenidos Especialmente en aquellas áreas Como la historia y la geografía En las que se volvía a poner El acento en una enseñanza Con excesivos contenidos Y con criterios culturalistas Que se creían desterrados Con la anterior ley educativa Todavía vigente La ley orgánica general Del sistema educativo LOGSE Promulgada por el PSOE En 1990 En ese contexto El nuevo gobierno resultante De las urnas Presentó Un breve plazo De tiempo Una propuesta Marco Con las líneas generales Inspiradoras De la nueva ley El capítulo octavo Titulado Los valores y la formación ciudadana Contemplaba que En una sociedad Democrática La educación en valores Debe referirse necesariamente A aquellos Que capacitan Para el desarrollo De la ciudadanía Y que El desarrollo De las actitudes De respeto Tolerancia Solidaridad Participación O libertad Debe figurar Entre los objetivos Y las tareas Del sistema educativo MS 2004 La difusión del documento Propició un interesante debate En el que Participaron numerosos Colectivos Representados De asociaciones Y organizaciones De todo tipo Y carácter Sin embargo También Desde el primer momento Subió la polémica Ya que La declaración Del Ministerio De Educación Y Ciencias MEC De Introducir Una materia O área educativa Destinada A abordar La educación De valores Desencadenó Las alarmas Y protestas Entre los sectores Más conservadores De la sociedad Española Después de cumplir Todos los requisitos Consultivos Y jurídicos La aprobación Parlamentaria De la nueva Ley Orgánica De Educación Tuvo lugar En mayo De 2006 Obtuvo 181 votos A favor De los diputados Del PSOE Eusquerra Republicana Republicana De Cataluña Partidos Nacionalista Vasco Izquierda Unida ICB Y Coalición Canaria 133 votos En contra De los diputados Del PP Y 12 Abstenciones Procedentes De Convergencia Y Unión Y los diputados Del grupo Mixto Pertenecientes Al bloque Nacionalista Gallego Y Chunta Aragonesista Sin haber Digerido Su derrota Electoral El PP Encontró Tanto En la ley Como En la nueva Materia Que Incluía Un instrumento Idóneo Para Socavar La estabilidad Del gobierno Socialista En principio Se limitó A anunciar Su rechazo A la nueva Materia Para ceder El protagonismo En la protesta Y la confrontación A numerosas Organizaciones Y asociaciones Pilotadas Por la Iglesia Católica Sin embargo Lo que más Llamó la atención Y que es necesario Tener bien En cuenta Es el hecho De que En ningún Momento El PP Elevó Un recurso Ante el Tribunal Constitucional Sobre la materia Educación Para la ciudadanía Y los derechos Humanos En adelante EPC Y los DDHH Las raíces Europeas De la implantación De la EPC Esta actitud Del PP Solo Se puede Explicar Por el hecho De que La implantación De la EPC No respondía A una Concurrencia Del presidente Zapatero Como más Tarde Se ha Repetido Insistentemente Sino que En buena Medida Se debía A una Recomendación De carácter Supraestatal Emitida Por el Parlamento Europeo Y aprobada Con el apoyo Del gobierno Español Del PP En 2003 Una circunstancia Que apenas Se ha Destacado Y que Resultaría Muy difícil De explicar En efecto Desde 1997 Siendo Ministra De Educación Esperanza Aguirre En el marco Del Consejo De Europa Tuvo Lugar La declaración De los jefes De estados Y de gobierno Del Consejo De Europa Que proclamó La EPC Como principal Prioridad De su programa Político Y educativo Desarrollando Un programa Sobre educación Para la ciudadanía Democrática Concerniente Con el Conjunto De prácticas Y actividades Diseñadas Para ayudar A todas Las personas Niños Jóvenes Y adultos A participar Activamente En la vida Democrática Aceptando Y practicando Sus derechos Y responsabilidades En la sociedad Programa Que Proponía Como objetivos Prioritarios Elevar La conciencia De cómo La educación Pueda Contribuir A desarrollar La ciudadanía Democrática Y la participación Promover La cohesión Social Y el entendimiento Intercultural El respeto De la diversidad Y de los derechos Humanos Fortalecer La capacidad De los estados Miembros Para hacer De la educación Para la ciudadanía Democrática Un objetivo Prioritario De la política Educativa Con reformas Pertinentes En todos Los niveles Del sistema Más adelante En 1999 Siendo Mariano Rajoy Ministro De educación El comité De ministros De la educación Europea Adoptó La declaración Y el programa Sobre la EPC Democrática Un año Después En 2000 Se celebró La Vigésima Sesión De la conferencia Permanente De ministros Europeos De educación Siendo Ministra Pilar Del Castillo Y en ella Se aprobaron Los resultados Y conclusiones Del proyecto De EPC Democrática Por último Gobernando Ya el PSOE Con María José San Segundo Como ministra El Consejo De Europa El Consejo Declaró El año 2005 Como el año Europeo De la ciudadanía A través De la educación A la par Que la Unión Europea Calificaba El desarrollo De la ciudadanía Europea Como una De sus principales Prioridades De acción Y patrocinaba El estudio De la organización De la educación Para la ciudadanía En los centros Docentes En dicho texto Se aludía A algo Que Para los grupos Españoles Contrarios A la implantación De la EPC Resultaría Escandaloso Por el bien De la cohesión Social En Europa Y de una Entidad Europea Común Los alumnos En los centros Docentes Deben recibir Información Específica Sobre el significado De la ciudadanía Los tipos De derechos Y deberes Que esta Conlleva Y sobre Que hacer Para portarse Como un buen Ciudadano Estructura Y contenido De la EPC Y los Derechos Humanos En su Exposición De motivos La ley Orgánica De educación Señalaba Lo siguiente Sobre La nueva Materia Una De las Novedades De la ley Consiste En situar La preocupación Por la EPC En lugar Muy destacado Del conjunto De las Actividades Educativas Y en la Introducción De unos Nuevos Contenidos Referidos A esta Educación Que Con diferentes Denominaciones De acuerdo Con la naturaleza De los Contenidos Y las Edades De los Alumnos Se impartiría En algunos Cursos De la Educación Primaria Secundaria Obligatoria Y Bachillerato Su Finalidad Consiste En ofrecer A todos Los Estudiantes Un Espacio De Reflexión Análisis Y Estudio Acerca De las Características Fundamentales Y el Funcionamiento De un Régimen Democrático De los Principios Y Derechos Establecidos En la Constitución Española Y En los Tratados Y Las Declaraciones Universales De los Derechos Humanos Así Como De los Valores Comunes Que Constituyen El Sustrato De la Ciudadanía Democrática En un Contexto Global Esta Educación Cuyos Contenidos No Pueden Considerarse En ningún Caso Alternativos O Sustitutorios De La Enseñanza Religiosa No Entra En Contradicción Con La Práctica Democrática Que Deben Inspirar El Conjunto De La Vida Escolar Y Que Ha De Desarrollarse Como Parte De La Educación En Valores Con Carácter Transversal A Todas Las Actividades Escolares La Nueva Materia Permitirá Profundizar En Algunos Aspectos Relativos A Nuestra Vida En Común Contribuyendo A Formar A Los Nuevos Ciudadanos En Consonancia Con La Declaración En Diciembre De 2006 Se Publicaron En El BOE El Real Decreto 1513 De El 7 De Diciembre Por El Que Se Establecían Las Enseñanzas Mínimas De La Educación Primaria Y El Real Decreto 1631 Del 29 De Diciembre Por El Que Se Establecían Las Enseñanzas Mínimas Correspondientes A La Educación Secundaria Obligatoria Más Tarde En Noviembre De 2007 Se Publicó El Real Decreto 1467 Que Establecía Las Enseñanzas Mínimas Del Bachillerato A Partir De Los Mismos Se Implantó Un Conjunto De Materias Escolares Que Atendían A Tres Diferentes Denominaciones Educación Para La Ciudadanía Y Los Derechos Humanos A Impartir En Dos Etapas Diferentes En Uno De Los Dos Cursos Del Tercer Ciclo De Primaria Artículo 18 3 LOE Alumnos De Entre 10 Y 12 Años En Uno De Los Tres Primeros Cursos De La ESO Artículo 24 3 LOE Alumnos De Entre 12 Y 15 Años Educación Ético Cívica Que Se Impartiría En el Cuarto De La ESO Artículo 25 1 LOE Alumnos Entre 15 Y 16 Años Filosofía Y Ciudadanía A Impartir En un Curso De Bachillerato Artículo 34 6 LOE Alumnos De Entre 16 Y 18 Años Materias Que De Forma Generalizada Tendrían Como Objetivo General Favorecer La Formación De Futuros Ciudadanos Con Criterio Propio Respetuosos Participativos Y Solidarios Que Conozcan Sus Derechos Asuman Sus Deberes Y Desarrollen Hábitos Cívicos Para Que Puedan Ejercer La Ciudadanía De Forma Eficaz Y Responsable Y Que A Grandes Rasgos Se Configuraron En Torno A Cuatro Bloques Temáticos Uno Convivencia Con El Entorno Próximo Dos Principios De Vida En Una Sociedad Democrática Tres Ejercicio De La Ciudadanía En Un Contexto Global Y Cuatro Situación Y Relación Del Individuo Consigo Mismo Y Con Los Demás Este Último Bloque Temático Que Afecta A La Educación Afectiva Vinculado A Uno De Los Objetivos Generales De La Materia Favorecer El Desarrollo De Personas Libres E Íntegras A Través De La Consolidación De La Autoestima La Dignidad Personal La Libertad Y La Responsabilidad Se Convierte Para Matilde Peinado 2012 En El Sujeto De La Discordia Si bien Podríamos Añadir A Tenor De Investigaciones Que Hemos Realizado Con Anterioridad Que También Es Cuestionado El Principio De Sociedad Inclusiva Al Que Alude García Roca 2007 Igualmente Dentro Del Cuarto Bloque Temático La Relación Del Individuo Consigo Mismo Y Con Los Demás Ha Sido El Epígrafe Dedicado A La Familia Uno De Los Pilares Fundamentales De La Controversia Suscitada En Torno A La Asignatura El Papel Beligerante De La Iglesia Católica Desde Las Numerosas Organizaciones Adscritas A La Iglesia Católica Fueron Apareciendo Iniciativas A Cual Más Conservadora Que Jaleadas Por Determinados Medios De Comunicación Constituyeron Una Potente Plataforma Mediática Que Desencadenó Una Ruidosa Y Virulenta Campaña Basada En Los Siguientes Postulados La Negativa A La Capacidad Del Estado Para Impulsar Y Promover La Formación En Valores Democráticos Afirmando Que Este Es Un Derecho Y Privilegio Exclusivo De Las Familias Y Calificando De Totalitarismo Al Estado Que Transgreda Este Postulado El Sostenimiento A La Idea De Que El Estado No Puede Introducir Como Obligatoria Una Asignatura Cuyos Principios Van Dirigidos Teórica Y Prácticamente A La Formación Moral Del Alumnado Introduciendo Una Concepción Del Hombre De La Vida Y Del Mundo Que Compita Con La Formación Religiosa Elegida Libremente O Suplantarla Subreticiamente La Afirmación De La Capacidad Legal De Las Familias Para Oponerse Al Estado En Aras A La Libertad De Enseñanza Y A La Libertad Ideológica Religiosa Y De Culto De Los Individuos Y Comunidades Tal Como Se Recogen En La Constitución Española Recomendando Y Promoviendo La Objección De Conciencia El Convencimiento De Que Entre Otros Elementos Se Pretende Imponer Mediante La Nueva Materia Escolar La Educación En La Teoría De Género Y En Relativismo Ético Blanco Y García 2007 En Realidad La Autoría De La Mayoría De Estos Postulados Procedía De La Asociación Profesionales Para La Ética Grupo Que Desde El Primer Momento Adquirió Un Importante Protagonismo Y Fue Marcando El Rumbo De De Las Acciones A Seguir Así Como Las Consignas De Las Manifestaciones Hasta El Punto Que Incluso La Misma Iglesia Católica Adoptó Como Suyos La Mayoría De Sus Argumentos Contrarios A La Asignatura Así Durante Durante Todo El Proceso Negociador De La Loe La Plataforma Constituida Contra La EPC Fue Convocando Numerosos Actos Públicos Que Culminaron En Masivas Manifestaciones En Las Que La Jerarquía Católica Ejercía Un Notorio Protagonismo Y Dirección En Las Que Aparecía Arropada Por La Derecha Política Frente A Esta Radicalizada Oposición Llama La Atención La Suave Respuesta Ofrecida Por Los Sectores Laicos De La Sociedad Española Aunque Desde Ellos Se Venía Reclamando Desde Hacía Bastante Tiempo La Separación De La Iglesia Y Estado Ni Todos Apoyaban La Implantación De La Nueva Materia Ni Los Que Lo Hacían Mostraban Unanimidad En Los Postulados Para Los Grupos Más Radicales La Presencia De La Nueva Asignatura Se Ha Percibido Como Un Avance Insuficiente Que Habría Que Contemplar Con El Final De La Enseñanza De La Religión En Las Escuelas Una Medida Que Debería Conducir Inexorablemente A La Revisión Del Concordato Firmado Con La Santa Sede En Fechas Previas A La Aprobación De La Constitución De 1978 Y Algunos De Los Cuyos Puntos Resultan De Difícil Encaje En El Engranaje Legislativo Democrático Además El Hecho De Que El MEC Al Objeto De Recabar Los Apoyos De Los Sectores Católicos Menos Conservadores Permitiese Al Menos De Forma Verbal La Adaptación De La EPC A Los Idearios De Los Centros Católicos Contribuyó A Aumentar La Las Desconfianzas Y Recelos De Este Sector Restando Sus Apoyos Explícitos Para Ser Ecuánimes Hay Que Subrayar Que Las Divergencias Generales En El Ámbito Laico También Se Han Producido Y Prodigado En El Seno De La Iglesia Católica Desde Asociaciones Y Grupos Cristianos De Base Se Ha Defendido La Necesidad De Impartir La Nueva Asignatura Afirmando Que Sus Contenidos No Violentan Ni La Conciencia Ni La Libertad Del Alumnado Además Destacados Intelectuales Y Expertos Educativos Cristianos Han Dirigido El Diseño De Los Textos De EPC De Importantes Editoriales Se Desmarcaba Del Boicot A EPC El Arzobispo De Toledo Antonio Cañizares Afirmaba En La Emisora Cope Que Los Padres Católicos Tienen El Derecho Y El Deber De Acudir A Todos Los Recursos Legítimos Jurídicos A Su Alcance Sean Los Que Sean Para Evitar Que Cuando Lleven Al Colegio A Sus Niños No Reciban Esa Materia Adoctrinante También También Hicieron Manifiestas Las Diferencias Entre La Fere Y La Confederación Católica De Padres De Alumnos Con Capa Mientras Que Estos Abogaban Por Promover Masivamente La Objeción De Conciencia Los Primeros Defendían Posiciones Más Contemporizadoras Manuel De Castro Secretario De La Fere Rechazaba Que La EPC Fuese Un Catecismo Socialista Y Afirmaba Que Una Vez Que La Ley Fue Aprobada Por El Parlamento Como Demócratas Su Obligación Era Aceptarla Por Su Parte El Dirigente De La Concapa Luis Carbonell No Dudaba En Comparar La Asignatura De Nueva Creación Con La Impartida En El Reimen Franquista Formación Del Espíritu Nacional El papel Obstaculizador De Las Comunidades Autónomas Gobernadas Por El PP Una Vez Insuflado El Contenido Sobre La EPC En Los Medios De Comunicación Llegó El Turno De Inmiscuirse En El Mismo A Las Instituciones El Sistema Autonómico Adoptado Por El Estado Español Establece Que Las Comunidades Autónomas Tienen Competencia Y Capacidad Suficiente Para Determinar Sus Propios Currículos A Partir De Unos Mínimos Comunes Marcados Por Los Cortes Y El Gobierno Del Estado En Razón De Esa Autonomía Se Desarrolló Otra De Las Fases Del Conflicto En Aquellas Comunidades Gobernadas Por El PP Castilla León Comunidad Valenciana Madrid La Rioja Y Murcia Se Adoptaron Una Serie De Medidas Encaminadas A Retrasar Impedir O Transformar El Sentido De La Nueva Asignatura En Otras Comunidades Como Galicia Y Las Baleares También Se Adoptaron Pero Al Perder El PP Su Gobierno Tras Las Elecciones Autonómicas Estas Medidas Rápidamente Se Modificaron Curiosamente En Navarra Donde Gobierna Un Partido Adscrito Al PP Y Donde La Iglesia Católica Tiene Un Fuerte Arraigo Apenas Ha Habido Conflictos Y Su Gobierno Ha Mantenido Una Línea Independiente En Los Primeros Momentos Esta Oposición Legislativa Se Llevó A Cabo Sin Un Plan Prefijado Ya Que Aunque Coincidían En Las Líneas Generales De Oposición Cada Gobierno Autonómico Actuó De Manera Parcializada Siguiendo Un Registro Temporal El Primer Paso Consistió En Introducir Modificaciones En El Currículo De La Nueva Materia La La De Las Veces Estas Estaban Encaminadas A Suprimir Los Aspectos Más Cuestionados Por La Iglesia Católica Como Las Referencias A Las Cuestiones De Género O Los Aspectos Relacionados Con Los Modelos De Familia Como Era Evidente El MEC Recurrió Administrativamente Tales Decisiones Y Comenzaron Los Contenciosos Administrativos Que Fueron Dando La Razón A Este Último Segundo Paso Consistió En Retrasar La Implementación De La Asignatura Ya Que El Decreto Marco Estatal Contemplaba Que Las Autoridades Educativas Autonómicas Podrían Implantar Su Enseñanza El Curso 2007-8 O En 2008-9 Bien Se Ubicara En El Segundo O Tercer Curso De La ESO Una Vez Conseguido El Retraso Se Pasó A Otra Fase Del Conflicto Para La Que Se Necesitaba Reforzar La Crítica Y Los Argumentos Contrarios A La E Pc Y Los Derechos Humanos La Utilización De Los Libros De Texto Como Refuerzo Al Rechazo A La E Pc Siguiendo El Desarrollo De Esta Estrategia En Octubre De 2007 La Fundación FAES Presentó Un Pretendido Análisis De Algunos Textos De E Pc En El Se Hacía Un Sesgado Y Tendencioso Análisis De Los Mismos Extrapolando Algunas De Las Cuestiones Más Llamativas Y Que Aludían Una Vez Más A Los Temas De La Conferencia Episcopal Considere 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 Que Aludían Una Vez Más A Los Temas Que La Conferencia Episcopal Consideraba Más Escabrosos La Familia Los Matrimonios Gays Y La Las Cuestiones De Género La Razón Era Más Que Evidente El Análisis De La Fundación Proporcionaría Una Pretendida Justificación Rigurosa Para Que Los Medios De Comunicación Afines Al PP Volviesen A Resaltar La Maldad De La Materia De Unos Libros De Textos Que En La Mayoría De Los Casos Todavía Se Estaban Redactando Y De Y Del Auténtico Sentido De La Misma Adoctrinar Al 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 En Una Ideología Antio Occidental Antiamericana Y Estatalista Como El Análisis De Las FAES Adolecía De Rigor En Mayo De 2008 Se Volvió A Realizar Un Nuevo Intento Esta Vez Auspiciado Por Las Siglas De La Universidad San Pablo Seu Escandel 2008 No Obstante De Nuevo Se Comprobó Que Las Condiciones Y Conclusiones Obtenidas Estaban Viciadas De Origen Ya Que De Antemano Se Negaba A Las Editoriales La Capacidad Para Acometer Este Trabajo Sin El Control Por Inadecuados Nocivos Y Peligrosos Los Textos De Las Editoriales Cristianas Alegando Que Incluso Podían Ser Peores Que Otras Por Confundir Al 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 Un Trabajo De Hares 2008 Vino A Demostrar La Ausencia De Calidad Y Rigor De Estos Análisis Y Aún Siendo Bastante Crítico En Determinados Aspectos Que Se Contemplan En Algunos Textos Permite Afirmar Que En La Mayor De Los Casos Los Análisis Que Se Hicieron Respondían A Meros Estereotipos Y Se Basaban En Las Temáticas Escabrosas Que Antes Citábamos En Esta Misma Línea Otro Exhaustivo Trabajo De García Y Gómez 2012 Llega A Similares Conclusiones Después De Analizar 17 Manuales Correspondientes A Las Editoriales De Mayor Difusión En España Más Recientemente La Tesis Doctoral De Erika González Defendía En La Universidad De Granada Que Viene A Perdón Más Recientemente La Tesis Doctoral De Erika González Defendida En La Universidad De Granada Viene A Refrendar Una Vez Más Que Los Manuales Utilizados En La Enseñanza De La EPC No Son Tendenciosos Y Adoctrinadores Como Sostenían Sus Detractores El Traslado Del Conflicto Al Sistema Judicial El Siguiente Paso Del Proceso Estaba Relacionado Con La Vía Administrativa Y Judicial Para ello Se Fomentó La Presentación De Todo Tipo De Recursos Encaminados A Frenar Retrasar O Entorpecer La Puesta En Marcha De La Asignatura En El Curso Académico Hasta Ese Momento Los Medios De Comunicación Anunciaban La Presentación De Cientos Y Miles De Recursos Presentados Ante Las Autoridades Educativas De Las Comunidades Autónomas Gobernadas Por Socialistas En Su Mayoría Por Padres De Alumnos Que Decían Velar Para Que Sus Hijos No Fuesen Adoctrinados En Una Ideología Estatal Totalitaria Como Aquellas No Accedían A Sus Peticiones De Admitir Que Sus Hijos No Cursasen La Asignatura Se Cambió De Táctica Aquí Haremos Una Pausa Y Continuaremos En El Título Basándose En El Artículo 16 1 De La Constitución Que Garantiza La Libertad Ideológica Religiosa Y De Culto De Los Individuos Y Las Comunidades Sin Más Limitación Hó Hó Gracias por ver el video.